La función sofrito nos permite sofreír alimentos antes de preparar el arroz y otras recetas. De este modo tenemos la facilidad de poder realizar cualquier tipo de alimento en nuestra olla arrocera de una manera práctica, rápida y segura. Esta función se activa o desactiva con el toque de un botón.